El tema importante es la madre que quedó ahí en la... ¡Mi madre! ¿Cómo quedé con mi madre? ¿Me trajiste solo para eso, maldito? No, no, no. ¿Por qué? Porque es una pieza clave en tu carrera, en tu vida. Primero que es tu madre. Claro, mi madre. El boom que tuvo mi madre en TikTok me ayudó un montón. Yo tenía el TikTok de mi hija en mi celular, le compré un celular a ella, ella se armó otra cuenta, me quedó el TikTok, yo hice cuatro, cinco, seis videos, no me dio bola ni peteco. Un día llegó mi madre a trabajar, pandemia, yo sin trabajo, estábamos como medias intensas discutiendo por estar mucho tiempo juntas, nosotros siempre nos llevamos bien, pero el tiempo de estar ahí juntas, el negocio de ella, la panadería, andaba para el locote. Entonces un día llegó y le digo, mamá, ¿cómo estuvo la panadería? Me dijo, fue como hacerle una paja a un muerto. Ay, es verdad, yo lo voy a decir. Y yo le digo, ¿cómo? Nunca acababa. Ah, claro. Bueno, saber que nunca le hiciste la paja a un muerto. Y yo lo subí a la red social infantil. Y tenía 160 seguidores, el otro día dentro tenía 1.500. Y dije, bueno, es por acá, en época de crisis se vende hasta la madre. Y empecé a subir videos y tal, y hoy tiene 362.000 seguidores. Qué impresionante. Y estuvieron en Sonríe también. Estuvimos en Sonríe porque él ahorita hizo un video de TikTok. Ah, porque, no, mentira. Sonríe agarró un video de TikTok para la parte del ping. El ping. De Iñaki. De Iñaki, el sector de Iñaki. Iñaki. ¿Qué le pasaba? Le hablaba en la tercera voz. Estaba poseída. Sabría Carlos. No, pará. Y lo pusieron en ese sector y mi madre vio. Y mi madre quería derecho a imagen. Entonces le hice un video diciendo, ella decía que me paguen porque si me sacaron están currando conmigo. Y ahí tuvieron la buena onda de invitarla y fue allá, hizo cualquier desastre. Y lo más que dice todo esto, o sea, va por ese camino, lo hace inconsciente, es inconsciente totalmente de lo que hace, ¿no? No, ahora ya no es tan inconsciente. Al principio odiaba que yo la filmara todo el tiempo, pero era divertido eso. Después ya le empezó a gustar. En los primeros campes ya le gustó más. A mi madre le gusta verguita y no la misma verguita que a mí. Y tal, y además se divierte. Sintió mucho el cariño de la gente. Justo la agarró en un momento que pasó, o sea, cerró un negocio de 35 años. Entonces la gente va por la calle y la saluda. Va por la feria y le gritan ahorita más factor. Y esa es emoción. La queremos invitar formalmente a la ahorita motherfucker a sacarte la careta. De hecho, Gipio, no nos interesa.